¿Qué onda mis amigos de Gol Viral? Sean todos bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos ahora mismo. Oliver Sone se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la selección peruana, teniendo en cuenta que en este año llegó por primera vez al Perú. La afición de la blanquirroja lo ha recibido con los brazos abiertos y no deja de darle cariño, ya sea en las calles o en las redes sociales, eso sí, todavía no ha tenido la oportunidad de hacer su debut en el equipo patrio. En una entrevista, Sergio Peño fue consultado por la poca actividad de lateral y además señaló que no entiende cómo es tan adorado si la gente aún no lo ha visto aún en el terreno de juego. Durante una entrevista en el programa Entre Ceja y Ceja, el futbolista del Malmo de Suecia se refirió a diferentes temas, entre ellos la actualidad de la bicolor que ha tenido un pésimo inicio en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Estamos en el último lugar con apenas dos puntos, en un momento no pudo evitar hablar sobre el cariño que recibe el jugador del Silkeborg por parte de los hinchas blanquirrojos. Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben, lo aman sin ni siquiera haberlo visto. Fueron las primeras palabras de Peña, no pienso que esté mal, pero sí pienso que está mal que le falten el respeto a los que está haciendo. Como Aldo Corso, como Advíncula, pienso que puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otros. Agregó, cabe destacar que Sergio y Oliver han compartido vestuario en las últimas dos fechas dobles del proceso clasificatorio. Ambos fueron convocados por Juan Reynoso para los duelos ante Chile y Argentina, Bolivia y Venezuela. No obstante, el único que tuvo minutos fue el mediocampista nacional, quien ingresó frente a los albicelestes y el cuadro altiplánico. Sone, por su parte, esperaba una oportunidad para debutar con la bicolor, pero ésta nunca llegó en este 2023. Recordemos que el lateral apuró todos los trámites para obtener la nacionalidad peruana en tiempo récord y quedará habilitado para jugar por Perú. Tiene muchas ganas de representar al país a pesar de no haber nacido aquí y se espera que llegue a su momento el próximo año 2024, bajo el mandato del nuevo entrenador de la selección. Fosati el elegido para dirigir a la bicolor, Jorge Fosati es el elegido por la Federación Peruana de Fútbol para ser el próximo entrenador de la bicolor y tras varios días, finalmente fue pública la llegada de Juan Carlos Oblitas a Montevideo el último martes para pactar una reunión, conociendo que por parte de la estratega de 71 años también había intención de escuchar dicha propuesta. Sin embargo, el miércoles, cuando se creía que ambos iban a conversar, fueron los representantes de Fosati quienes se juntaron con Oblitas para hablar únicamente sobre el proyecto deportivo de la Blanque Roja y si bien coincidieron en ese aspecto, el entorno de Fosati le solicitó estrictamente al directorio de la Federación Peruana de Fútbol que exista una constancia que confirme la recesión de contrato con Juan Reynoso. Hasta entonces no avanzarán en negociaciones. Piero, la gente los está ahorita queriendo mucho, los está queriendo mucho. Imagínate, al mismo Sony sin jugar un minuto, ¿no? Ese es un tema que... pero ya bueno. Dilo, dilo, si lo quieres decir, dilo. No, no, es un tema que ya la gente también... Te aseguro que la gente les preguntas cómo juega Oliver, no saben, no saben. Y lo aman sin ni siquiera haberlo visto. Sin jugar un minuto. No pienso que esté mal, pero sí pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo, como Aldo, como Luis. O sea, pienso que puedes querer a un jugador, pero no puede faltar el respeto a los otros. Entonces, a lo que iba con lo de Grimaldo, con lo de Sané, con lo de Pirito, lo de Brian, son jugadores que la están rompiendo. La están rompiendo y está increíble. A nosotros nos aporta mucho y a nosotros nos alegra mucho de que ellos estén así. Pero también saben ellos y son conscientes de que no pueden tomarse todo lo que la gente les está diciendo y metiendo en la cabeza. Lo tienen que tomar de cierta manera que... Yo le digo, o sea, lo que nosotros les decimos es no le crean a la gente. Ustedes saben lo que hacen, lo que dan, pero no le crean a la gente porque al final... Esa gente los va a matar. Cuando la selección peruana empezó a caer en una racha negativa en las eliminatorias sudamericanas, 2026, el primero que se nombró fue Ricardo Areca. Su nombre se convirtió en voz populi. Todos los peruanos querían que vuelva a tomar a la blanqui roja para poder salir del mal momento con Juan Reynoso Armando. No ganó ningún encuentro hasta el momento en las clasificatorias y está en el último lugar en la tabla de posiciones con dos puntos. La salida del cabezón es un hecho y la posibilidad del retorno del tigre ilusionaba a muchos. Sin embargo, eso empezó a caerse por varios factores y creció la opción de que Jorge Fosati, a cargo de la bicolor, el entrenador uruguayo está cerca de ponerse al uso de Perú y solo faltan detalles para que se concrete. Incluso en las próximas horas habrían novedades al respecto. Diego Revaliati se refirió a la probabilidad de que Gareca vuelva a la videna. Fue tajante en dar su posición. No le gustaría volver a ver al entrenador argentino en la selección porque cree que sería una mala decisión y podría perjudicarlo más adelante. El hecho de haber logrado clasificar al Mundial después de 36 años fue su máximo logro y sería muy difícil superarlo. A mí no me gustaría ver a Gareca de nuevo en la selección. No creo en las segundas partes porque tiene la vara muy alta. Es un riesgo muy grande. Un camino ya atravesado y parece que ya está, declaró el comentarista deportivo en su programa Al Ángulo. A mí no me gustaría ver a Gareca de nuevo en la selección. ¿No te gustaría? No me gustaría. No creo en las segundas partes. O sea, creo que las segundas partes no... Tienen la vara muy alta. Por eso digo, claro. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Me parece que es una etapa... Es un camino ya... ¿Cómo superar eso? Es un camino ya atravesado y me parece que ya está. Hay ejemplos de eso de fútbol peruano. Yo digo porque a mí sí me gustaría. Porque ellos hicieron una... Lo hice después. Porque ya consideraron lo que dijo Gareca. Vamos a escucharlo. Yo contemplaría todo de lo que tiene que ver con Perú. Lo que pasa es que es un poco lo que... A veces sentimos la necesidad de agarrar y decir, bueno, fueron tantos años en Perú, necesito despegarme de Perú. Laboralmente. ¿Viste? ¿Por qué? Porque siempre va a ser motivo de yo visitar a Perú. Primero porque en todos los años que he hecho, tengo cuestiones personales. ¿Viste? O sea, he decidido con mi familia tener cuestiones personales en Perú. Porque me gusta y porque, bueno, es una posibilidad nuestra de contar con Perú para determinadas cosas. Y aparte de esto, siempre es una salida laboral. Ahora, en lo futbolístico estrictamente, tantos años, tantos años como estuve, y a nivel de selección, por ahí me lleva a tomarme un tiempo para alejarme un poco todo lo que tenga que ver laboralmente en ese aspecto. Entonces, bueno, pero eso no significa que no vuelva. Momentáneamente no tengo los planes volver a trabajar. Ahora, eso no significa que a lo mejor con el tiempo pueda dirigir algún equipo de Perú. Clarito, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo no. Tienen cuestiones personales y no es el primer entrenador. Tiene más chamba acá que nosotros. Dijo, era una salida laboral, dijo, lo dijo. Es una salida laboral, pero en lo futbolístico entiende que tiene que despegarse. Sí. A mí sí me gustaría, ¿por qué? Por un argumento, el argumento principal es porque ellos hicieron un análisis de lo que se venía, de lo que estamos viendo, de lo que había y de lo que podría haber. Y en ese análisis, entiendo que se tomaron su tiempo, vieron un potencial y vieron que se podía seguir como mínimo manteniendo lo que habían conseguido. Entonces, en base a eso, es que deciden renovar y sentarse a ver lo económico. Sí. Eso es lo que a mí me genera confianza. Pero, pero también vamos a ser sinceros y vamos a ser un poquito, al menos yo voy a ser un poquito más frío, ¿no? Eso a mí, a mí no me alcanza. Porque ya estamos cansados, históricamente, de entrenadores que vengan y eventualmente tengan éxito. Yo creo que, probablemente no como Gareca, seguramente que es, bueno, algunos dicen que es el mejor, ninguno como Gareca, pero necesitamos a alguien que venga y que nos deje una estructura, que piense en menores. Pero eso, pero eso no lo va a hacer Fosati. Eso no depende del entrenador. Eso no lo va a hacer Fosati. No, 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 es que sí, porque esa es una de las críticas que se le hacía a Gareca, porque claro, si tú te vas a quedar aquí, te vas a quedar aquí, no sé, lo responde en la entrevista. Dos procesos clasificatorios y claro, lleva un momento, después de 10 años, resulta que, te das cuenta que aquellos que te llevaron al Mundial ya no te pueden llevar, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, pero eso no es la responsabilidad del entrenador. Por supuesto que sí, pero no es el clasificador mundial. ¿Qué es el otro objetivo? Si no clasificas al Mundial, a nadie confunda. No, 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 en países como el nuestro, el éxito tiene que ser el motivo para que las cosas cambien y Gareca dejó el éxito. De ahí, que no se haya agarrado ese éxito la federación para cambiar las cosas, eso es otra. ¿Y tú crees que tiene razón Sergio Peña? Se está sobredimensionando a Oliver Suárez en la selección peruana y faltando el respeto a otros compañeros del peruano danés. Cuéntanos tu opinión. Nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.